¡Hola a todos chavales! ¡Yo soy Dake! Y ya tenemos la nueva actualización de Brawl Stars Pero la cosa es que Supercell ha tenido un error Que no sé muy bien por qué ha ocurrido, o sea, no sé exactamente Qué tecla han tocado, pero la cosa es Que han sacado una skin por error que al inicio Estaba solamente en el catálogo, algunas personas Lo han visto, se la han empezado a comprar y Supercell Ha dicho, mira, ya que estamos, pues la sacamos para todo el mundo Por lo que es real, tenemos en la tienda Una skin que no debería estar ni este mes Ni el siguiente, sino que debería venir para agosto Es decir, que la skin que vamos a comprar hoy Y que vamos a jugar con ella, porque vamos a aprovechar que está por ahí Por un error, debería salir dentro de dos meses Como digo, en agosto, pero bueno, si pasamos Al juego, tenemos por aquí la actualización, que realmente No hay mucha cosa, porque no han sacado las megacajas No han sacado nuevos pases de batalla, porque las megacajas Vienen el día 12 de julio y termina El 31 de julio, porque es un evento de Brawl Stars clásico Así que bueno, no os preocupéis, nos queda esperar un poquito También el pase de batalla que viene próximo Del Olimpo, vendrá dentro de ocho días, concretamente El día 4 de julio, el cual como ya sabéis Vendrá con la skin de Ems y tendrá toda la temática Del Olimpo, que si compráis ya sabéis que podéis Poner código Godake en la tienda de Brawl Stars, os lo agradezco Un montón, porque bueno, ya sabéis que el código Por la tienda apoya un montón el canal, si compráis Gemas, skins o el pase de batalla, o por ejemplo La skin que vamos a comprar hoy, que como digo, es un error Y claro, a lo mejor pensáis, Godake, han sacado Estas por error, o esta por error, o esta por aquí, o esta O esta, pero es que no es ninguna de estas De hecho, si seguimos hacia la derecha, en esta cuenta No me aparece, o sea, no está nada, tenemos las Hipercargas, tenemos como digo, un montón de cosas nuevas en la tienda Pero la skin que os quiero enseñar, no la tengo aquí Y es que obviamente la skin te aparece solamente si tienes El brawler, yo estoy en mi cuenta terciaria, aquí no tengo Al brawler que requiere la skin, pero si paso Por ejemplo, a la cuenta de Jacinto, fijaros Que aquí si voy a la tienda, tenemos, bueno, tenemos lo mismo Hay ofertas parecidas, todo está exactamente igual Tenemos por aquí las skins, tenemos a Meg Pero es que si deslizamos un poquito, tenemos una skin Que no tiene nada que ver con nada, y es que tenemos A Bonnie Tentáculos, pero ¿por qué tenemos a Bonnie Tentáculos? No sé, no entiendo qué ha pasado, de verdad, no sé qué ha pasado con Supercell Pero Bonnie Tentáculos es una skin que viene En la temporada de agosto, o sea, para que os hagáis una idea Es que de verdad, no entiendo, no sé qué ha pasado, yo no se habían hecho Pero la cosa es que han tenido un error, está por la tienda Y yo como digo, lo voy a aprovechar para comprarlo Y la vamos a jugar en mi cuenta principal, que tengo a Bonnie A cero copas, pero mira, ya que estoy en la tienda Con esta cuenta la voy a comprar también para aprovechar Porque es una skin exclusiva hasta que lo vuelvan a sacar Que bueno, igual quizás la dejan en el catálogo, ya que están Porque muy seguramente hagan eso, cosa que no debería haber pasado Así que bueno, código Godake en la tienda Porque vamos a comprar gemitas para comprar la skin Que cuesta 79, no es muy cara realmente Así que con 80 gemitas va de locos Por lo que bueno, todo listo, le damos a aceptar Se nos suman las gemitas, y como digo, la voy a comprar aquí Pero la vamos a jugar en mi cuenta principal a cero copas Pero claro, no la quiero, bueno, ahora os explico lo que hago Porque esto es un canteo, esto es un canteo Compramos la skin de Bonnie, madre de dios, tío Es que no tiene sentido, es que esto, es que no tiene sentido No sé qué está pasando Vamos a continuar, tenemos por aquí también el pin Que nos dan también gratis, bueno, a ver, gratis Por comprar la skin, pero si pasamos a mi cuenta principal Aquí también tengo la skin, porque la he comprado antes Fuera de cámaras, porque pensaba que se iba a eliminar Entonces la compré rápido, y claro, como veis aquí Tengo a Bonnie efectivamente, y la tengo con la skin Porque ya la he comprado antes, o sea, es lo mismo Lo que pasa que claro, la tengo a cero copas en rango 30 Como ya sabéis, Bonnie es un brawler que tengo tachado O sea, no puedo jugar con él, es el único brawler Que no quiero tocar, porque no lo quiero subir de copas Por lo tanto, lo tengo prohibido de jugar, no puedo jugar Con este brawler, o sea, es que me da una rabia Justo la skin de Bonnie en un brawler que no puedo Por lo tanto, vamos a tener que hacer una cosa que va a ser No jugar en modos de juego, o sea, estoy castigado hoy Bueno, hoy y ya para siempre, o sea, no puedo jugar con Bonnie Pero claro, teniendo en cuenta que tenemos por aquí mapas de la comunidad De balón brawl y de supervivencia Que son un poco raros, vamos a probarlos a ver qué tal Pues bueno, aquí como no me dan copas, la puedo jugar Pero como digo, Bonnie es un brawler que no puedo tocar O sea, lo tengo castigado Así que bueno, vamos a conseguir los startups de hoy que tenemos por aquí Porque a ver si nos toca algo ¿Te imaginas que nos toca algo? Estaría guapo, pero sobre todo quiero ver si la gente tiene la skin Porque igual, a lo mejor se asombran también Porque claro, no mucha gente sabe lo que ha ocurrido Porque claro, han sacado a Bonnie, que es una skin que es para agosto Claro, la cosa es que no todo el mundo se ha enterado de esto Porque a lo mejor o no lo han visto O no saben que es un error Pero ya os digo yo que es un error Porque esto no debería estar en el juego Y lo estamos aprovechando con meses Madre mía, madre mía lo que acaba de pasar Madre mía lo que acaba de pasar Me ha dado un minimparo cardíaco Me ha aparecido el gato, tío El gato, el gato No, no, gato, no Se va por el gato Atención arriba izquierda ¿El gato? ¿El gato? ¿El gato? Ay, pues no, ya ni gato Mirad que guapo Mirad los tentáculos como se mueve Hace como Da un poquito de repelús, ¿no? Y fijaros por aquí que lanza pulpitos Está guapo, mira el pulpito Mira el pulpito Lo mejor de todo es que se queda en el suelo Que hace que hace como La verdad que es una skin que está bastante graciosa Como digo, por 79 gemas Está muy bien para lo que es la skin Los efectos que tiene Está muy chulo Y como digo, lo tenemos Cuando es algo que debería salir en agosto Es una locura Es una locura que de hecho Vamos a ganar la partida A no ser A no ser que la liemos Pero mira, yo quiero un cuarto puesto Sobre todo para abrir los star drops Cuidado por la lili La lili Ay, la lili No, la lili, no La lili, no, por favor Vamos a aguantar un poquito por aquí Damos al draco No, 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 no No, no, no Me voy de aquí, me voy de aquí Vamos, vamos No, ángelo Loco, loco Mira, te las ganas Te las ganas por, por campero Por campero ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Tú que me he cagado encima Me he nombrado con su pañale, chaval Por el amor de Cristo, eh Y luego, bueno, mira Aprovecho para enseñaros Los mini pulpitos Que lanza a mí Lanza pulpitos chiquitos Pulpitos chiquitos Con la boni chiquita Con la skin Estamos en cuarto puesto Tenemos, vale Un start drop lo tenemos Pero la cosa es ¿Ganamos la partida? Dime que sí, por favor ¿Qué hace la meja ahí? ¿Qué hace? No estoy entendiendo muy bien la jugada No acabo de entender muy bien esa jugada, eh Perdón, aquí Si eso es una jugada de pro No la he entendido muy bien Pero bueno, te dejo mi like Por esa jugada increíble Y claro, ahora la cosa es que Tengo que intentar ganarla Aunque no sé quién queda, eh No me he fijado bien exactamente Yo la intento ganar No sé ni quién falta, eh No sé ni quién falta No sé ni quién falta No sé ni quién falta ¡No! ¡No! ¡No, tío! Pues todos Pero es que me viene una lili A ver, pues todos con boni en este mapa Que es un caos No estará nada mal Y vamos a ver qué nos toca ahora En el start drop Sobre épico, 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 épico Épico al menos Un épico, no Ay, bueno, me sirve Os recuerdo que estoy en cero copas Claro, ¿con qué gente me está emparejando? O sea, ¿cuántas copas tiene la gente que me empareja? Lo podemos mirar después de esta partida Para ver qué es lo que ocurre Aunque también te digo Tenemos que ganarla Dios mío, las lilis Y un gato Lilis y un gato, tío No, 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 no Cinco lilis Buah, chaval Mira, voy a pulsar galletes Lo sé, sé que es una cosa un poco loca De malgaste Pero es que así me llevo esto rápido No, 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 no ¿Veis? ¿Veis? Por eso lo digo Por eso lo digo Por eso lo digo No, 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 no Por favor, no puedo más Por favor, no puedo más Me va a dar algo No, 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 no Por favor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío, las lilis Esto me va a dar un ataque en algún momento A mí, a mí en algún momento Ay, por favor No, no, no Estamos en cuarto puesto ¿Cómo que tienes once? ¿Cómo que tienes once? Alma de cántaro Alma de cántaro ¿Cómo que tienes once? No, no, no Escúchame, escúchame Escúchame ¿Te imaginas que me la cargo? Ay, 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 si la doy Ay, si la doy No, no Ya tarde No, ya tarde Claro, es que os recuerdo Que Lili Le han mejorado los básicos O sea, ahora tiene dos básicos En vez de uno como antes Porque es un buff Y bueno, esto os lo comenté Los Snippings Por si no los habéis visto Que por cierto, recordad Dejaros vuestro like Y suscribiros Para no perderos vídeos del canal Como por ejemplo Esta derrota Esta derrota ¿Cómo no? Oh no, te la esquivo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y espérate Madre de Dios Madre de Dios La jugadita Madre de Dios Aquí se van a eliminar entre ellos ¿O no? ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Va la Lili No, 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 no Está aquí Está aquí Claro, está regenerando la ulti Yo aquí que le hago Es que aquí que le hago Vamos a quedar otra vez Segundos Y con la Lili en primero Ya verás Otra vez No, no, otra vez Otra vez Va por el Cordelius Ahí está Ojo, espérate Que la gano, que la gano Loco, loco, que la gano Loco, que la gano Vale, va a ser por aquí Me tiene un triple ¡Me tiene un triple! ¡Vamos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de primer puesto! ¡Eso es, chaval! ¿Te la has pasado bien? Like merecido Madre mía tú Madre mía tú ¡Madre mía tú! ¿Cuántas copas tenía esa Lili? Vamos a mirarlo, eh Que no sé cuántas copas tienen Si yo me voy aquí a registro Y le doy a la Lili 125 Pero claro, en total tiene Ahora como miro ¡Ay, Dios mío! Claro, es que han cambiado los perfiles ¡Buah! Tiene trofeos 39.000 ¡Buah! Es que me lia a verlo ahora, eh ¿Y otra gente cuántas copas tiene? Por ejemplo, este cuántas tiene A ver, 41.000 Claro, es que escúchame Me está aparejando con gente que tiene copas Que tampoco son aquí 100.000 Pero claro, que tengo cero copas con la Bonnie Igualmente voy a hacer una cosa Que no debería No debería hacer esto Pero vamos a jugar una partida aquí Solo una, solo una, eh No puedo más Porque me va a salir una cosa Seguramente sea horrenda Encima con los random Bueno, bueno, bueno Pues ahí está ¿Veis? Lo que os estaba comentando Vale, pues me enfrento otra vez a la Lili, ¿no? Otra vez Lili Pues nada gente Este vídeo es yo contra Lili O sea, es la skin de Bonnie Que deberían haber cancelado contra Lili Vale, vale, con cuidado Aguantamos, aguantamos Me la como, me la comí Me la comí Este gato salta Y yo salto al gato Entonces el gato salta Y yo me voy por aquí Y ahora como marco Ahora como, claro Ahora como marco Es que no entiendo O sea, eh, como marco Es que no entiendo No entiendo ¿Qué hacemos exactamente? O sea, yo si tiro aquí ¿Esto se marca gol o qué? Voy a hacer una cosa Que va a ser tirar la pelota por aquí No se la quiero pasar al random Porque me da bastante miedo Voy a hacer esto por aquí Vale, transformamos No, no, no No, no, no Vale, vale, vale Aguantamos Ahora salto por aquí Y esto es gol Vale Ya está, ya está, ya está Un golito, un golito Sí, señor O no O no ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estás? He marcado Bueno, no entiendo ¿Qué es este mapa, tío? Ay, Dios mío Ay, Dios mío No puedo más Dios mío, no puedo más Le gano la línea Le gano la línea Le gano la línea Perfecto, perfecto Otra vez igual Hemos marcado Hemos marcado ¡Márcala! ¡Márcala! Por favor, por favor No puedo más, eh Por favor, por favor No me dejas disgustos No me dejas disgustos Hacemos esto por aquí Madre mía, madre mía Te costaba tirar con la ulti, eh Te costaba tirar con la ulti Hijo mío Pero bueno Marcamos gol Ahí está, con el mapa Dios mío Qué raro es este mapa, loco Igualmente me llevo el estelar Estelar c... ¿Qué? ¿Se la ha llevado él? ¿Por qué se la ha llevado él? Bueno, pues habrá jugado bien También te digo Es que el mapa era más raro Que no me he enterado de nada Pero bueno Me dejo mi like al mapa Porque sí Y bueno, ya solo nos quedan dos partidas Para los últimos start drops Que a ver, escúchame Voy a volver a jugar aquí en este mapa Que a ver si me sale Voy a investigar el mapa O sea, voy a irme por la izquierda O cosas Ah, bueno, espérate que tenemos Vale, cinco lilies A mi alrededor además Bueno, tengo todas las cajas en el medio Pero esto qué es Eh, loco Loco, ha habido tantas cajas El resto de partidas No, no Eh, me llevo esta No, 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 no Buah, tío, la lily de aquí No, me da miedo Me da miedo la lily Me da miedo la lily Me da miedo la lily Vale, vale, vale Se enfrentan entre ellas Me llevo esto Uy, que me he hincho Uy, que me he hincho No, viene un Sam Viene un Sam Viene un Sam Me llevo esto No, 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 no Me llevo esto Me llevo esto rápido y me piro Me llevo esto rápido y me piro No, 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 no Buah, me voy con cuatro Y voy a investigar el mapa A ver dónde está la gente Es que claro, me quiero ir por la izquierda Pero está complicado, eh Voy a esperar a transformarme primero Por aquí, por favor Y ahora sí que estoy transformando Mira, se pelean Se pelean, loco Muy loco Muy loco ¡Vamos, vamos! Sí, señor Sí, señor ¿Y por aquí qué hay? Pero por aquí qué hay exactamente O sea, aquí hay una cosa de velocidad Voy, es que ya no puedo ir por esta zona Pero por aquí no hay nada, ¿no? O sea, realmente el mapa No tiene mucho más misterio Y por arriba qué hay Porque igual hay algún secreto de aquí Que no hemos visto que puede ser Laberinto raro No sé muy bien qué es esto Hay un campero Loco, qué pesado, tío Y por aquí ni nada O sea, realmente el mapa ¿Esto es una cara? ¿Es una cara llorando? ¿Qué es esto exactamente? Es una... Si no... Bueno, como es la vestida Esquivando mientras tanto Va, disparas a mi izquierda Eh, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué es eso que hay ahí? Había alguna cosa rara, eh Había alguna cosita Que no estaba gracioso Que por cierto, el RT El RT Opa, opa Ah, que estás ahí Ah, que estás ahí Toma un tiro Eh, no, no, no No, 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 no Por favor, por favor Por favor, aguantamos Vale, vale, vale Me lo como, me lo como Sí, señor Sí, señor Y era un ángelo Lo que había aquí Era un ángelo, loco Pero, pero qué Literalmente ha sido una palomita Y esto lo gano yo No, ¿dónde vas, Sam? ¿Dónde vas, Sam? ¿Qué haces, Sam? ¿Qué haces, qué haces? Voy a por ti ¡Voy a por ti, loco! Madre mía, qué partida más rara, ¿no? Es como que he reventado a la gente No sé cuántas kills nos hemos hecho Pero igualmente Primer puesto merecido Y madre mía, cuántas misiones tenía con Bonnie Claro, como no la uso Pero bueno, última partida con Bonnie Y voy a hacer Bueno, voy a ir aquí Voy a ir aquí Ya está, que sea lo que tenga que ser Que sea lo que tenga que ser Solo te pido que sea algo normal Por favor, algo normal Algo normal Eh, bueno Pues con todo lo modificado de los posibles La madre que me parió Y dos Lilies Oye, de verdad Lo de las Lilies ya está bien, ¿eh? Que en todas las partidas ha habido una Lilio ¿Qué pasa aquí? Por favor, mira qué velocidad Y si pulso el gadget Voy incluso más rápido Bueno, 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 bueno Flash, flash ¿Qué es esto? Rayo McQueen Rayo McQueen Mira, mira cómo soy Rayo McQueen Mira Rayo McQueen Mira Rayo McQueen Pues ya está Pues marcamos gol Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo ha parado eso? ¿Cómo ha parado eso? ¿Alguien me explica cómo ha parado eso? ¿Alguien me explica cómo ha parado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ay, casi me hago la jugada Pero la marca nuestro compañero No la marca Tú escúchame esta partida A ver, esta partida va a durar Entre cero y nada No, no Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por Dios, no me entero de nada, tío Puedo liar mucho Bueno, a no ser, a no ser Vale, vale Esto por aquí Uno fuera Madre de un tiro Un tiro Vamos, vamos Vamos a por él Vamos a por él No, no, no Es imposible Es imposible No llego No llego A por la señora de aquí Vamos a por la Charlie Y ahora por el Mico Ahora por el Mico Mico fuera Mico fuera Mico fuera Epa Epa No, 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 no No, 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 no Esto lo marco así Vale, ahora sí Antes me he rayado la línea, ¿sabes? Me he bugueado la mente Pero bueno, nada Esto lo vamos a perder Nada, es que lo vamos a perder Gol Encara Messi Ahí está Parece rugby esto Este mapa es muy raro Hay un Encara Messi Que me he hecho en las dos goles Chaval, qué locura Pero bueno, nos llevamos el estelar Merecido el estelar Y mira, me ha mandado un like Claro, un like de fuego Ole, ole, ni tan mal, chaval Pero bueno, nos vamos con una victoria Y ahora sí Continuamos para el start-up Que va a ser especial 50 de oro De hecho, ahí está Y los 50 de oro Ahí está Muy bien, muy bien Pero bueno, gente Yo dejo el vídeo por aquí Jugando con una skin de Bonnie a cero copas Que se supone que no debería salir Porque ha sido una skin por error Recordad dejar vuestro like en este vídeo Suscribiros al canal Y código de que la tienda de rolistas Se agradece un montón Así que nada Esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima